ok nos encontramos aquí para ver cómo se cargan videos en youtube me gustaría empezar explicando que debemos tener una cuenta en youtube vamos al principio buscamos aquí en google la página de youtube es importante saber que debemos tener una cuenta en youtube para poder cargar los videos de otra forma no se puede hacer esta es la cuenta, aquí están mis videos y tengo la opción de cargar videos aquí en este cuadro amarillo que está acá aquí me va a aparecer otra opción estas son las características que debería tener el video le doy aquí nuevamente donde dice cargar video y busco el archivo de video que voy a cargar que se encuentra en la computadora vamos a grabar este que está aquí podemos cambiarle el nombre vamos a colocarle este por el momento el mismo se encarga de cargar el video solamente hay que esperar y más nada una vez que el cargue aquí chequeamos aquí en la cuenta donde dice mis videos y vemos si aparece allí de todas maneras cuando termine de cargar aquí el video debe aparecer un icono con unas letras verdes que dice que ha cargado con éxito esperemos a ver aquí está esto indica de que se ha cargado el video como debe ser chequeamos aquí en la cuenta donde dice mis videos y aquí está, aquí está terminando de cargarlo este es el video ya yo lo cargue hace rato y luego si quieres le dan play aquí y lo ven espero les haya servido les haya ayudado en algo esto de igual forma se hace en otras páginas como el facebook el messenger cargar video de esta forma lo importante es tener la cuenta sea en youtube sea en el facebook y meterse en la opción que dice cargar video o añadir un video bueno espero les haya ayudado chao y y y y y y y